Hola, ¿qué tal? En realovirtual.com seguimos trabajando para poner en marcha nuestra web, pero hoy hemos alcanzado un hito muy importante, por fin hemos abierto nuestro foro. Se avecinen tiempos muy emocionantes, cambios muy grandes en el mundo de los videojuegos gracias a la realidad virtual, y queremos invitaros a que nos acompañéis para descubrirlos entre todos. Solo tenéis que entrar en realovirtual.com barra foro, registraros y bueno, os estamos esperando. Gracias.